Su ejecutoria es vasta, diversa y de múltiples resonancias. El poeta que reflejó la esencia vigorosa de la nación regresa con su pícara y criolla sonrisa. La Fundación Nicolás Guillén organiza el decimotercer coloquio internacional y festival de música y poesía que se realizarán en Camagüey del 7 al 10 de julio. Conferencias magistrales, ponencias, que en este caso son 49 ponencias divididas en 7 paneles, paneles de conferencias, presentaciones de libros. Entre las conferencias principales que te puedo mencionar, sobre todo la conferencia inaugural que estará a cargo de Ana Margarita Mateos, conocida como May Mateos, que lleva a bordo de esa conferencia la presencia de Haití en la obra de Nicolás Guillén. Durante varias jornadas, los participantes en el coloquio y el festival también podrán disfrutar de conciertos, lectura de poemas, exposiciones y otras propuestas artísticas. Vamos a tener la exposición de Oscar Rodríguez, la serie Blanco y Negro, en su estudio de arte Iris y asimismo vamos a tener la gala de inauguración en el teatro principal con la presencia del ballet de Camagüey, una obra de estreno del maestro Chávez y la dirección artística de Regina Balaguer, por supuesto. Ya a partir del día 7 hasta el 10 tendremos otras exposiciones, otra más de la serie, una del diseñador gráfico de Biel Ramos, presentaciones del ballet folclórico y de Rumbatá en la Plaza del Gallo y el día 9, muy importante resaltar, que vamos a tener en la Plaza del Carmen a las 9 de la noche el concierto de Tony Ávila. Una figura de la cultura cubana que enrumbó su pluma por la senda entre lo oculto y lo popular. El 10 de julio de 1902 nació Nicolás Guillén, al escritor, al poeta, se le rindió homenaje de diferentes maneras en su ciudad natal, Camagüey. A través de sus poemas y prosa reflejó con vigoroso genio artístico la sensibilidad, el carácter histórico, el espíritu de un pueblo y una época. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.